En el marco de los 44 años de creación de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Nariño, se lleva a cabo un ciclo de conferencias de neuromarketing. En esta ocasión se abordó el tema, nuevas tecnologías en los procesos de cadena de valor empresarial. Esta actividad se realiza en convenio con el SENA de Bogotá. Con ese propósito estamos realizando una serie de conferencias en las cuales tocamos temas de palpitante actualidad, por ejemplo neuromarketing, que es metersele a la cabeza de la gente para poder inquietar, seducir al productor para elaborar buenos productos o para el comprador para que los adquiera. Es siempre un orgullo poder realizar este tipo de eventos académicos, hoy con la gran colaboración que nos ha prestado el SENA, Seccional Bogotá. Estas conferencias surgen en torno a la conmemoración de los 44 años de nuestra Facultad de Ciencias Económicas, que ha estado aportando continuamente a lo largo de estas cuatro décadas al desarrollo de la región. El tema de mi conferencia consiste básicamente en ver cómo la aplicación del Supply Chain Management le permite a las empresas generar escenarios de integración y de esa manera hacer mucho más productiva y eficiente la cadena de valor. El tema Supply Chain Management básicamente es integrar a todas las empresas que intervienen en que un consumidor final pueda tener un producto disponible para el consumo. Esta conferencia consiste en realizar unos temas que hablan sobre las nuevas tecnologías y la investigación y desarrollos logísticos como cadena de valor en las empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!